Seguramente el nombre Ayuscarán se te hace muy conocido y te recuerda al Aguardiente, pues te contamos que en este municipio se encuentra la fábrica, así que vengamos juntos a conocerla aquí en Que Visitar. Todo empezó en 1939, cuando se inició la destilería El Buen Gusto, realizando sus productos artesanalmente con tinajas de barro y leña de ocote. 84 años después, la evolución y el crecimiento ha sido tanto, que ahora su producción es hasta de 28 mil litros diarios. El proceso de destilación es, nos pasamos a melaza, de melaza, a fermentación, de fermentación, a dilución, de dilución, a productos terminados, que es aquí donde estamos ya. Y se han de estar preguntando por qué Yariela está rodeada de naturaleza, y es que vamos camino al Mirador de Montserrat, que queda solo 15 minutos desde el Parque Central aquí en Ayuscarán, así que acompáñenme. Desde que inicias el camino hacia este cerro, te sorprenderá la cantidad de árboles de la que te irás rodeando y de la hermosa vista hacia la naturaleza que irás descubriendo. Una vez llegues a uno de los puntos más altos de Ayuscarán, como lo es la del Mirador de Montserrat, sabrás que habrá valido el esfuerzo todo el camino recorrido. Tenemos al costado norte lo que es la cascada, la aurora, y puedes disfrutar en familia lo que es el mirador de toda la parte territorial de nuestro municipio de Ayuscarán. Este es uno de los lugares ideales para desconectarte y conectarte con la naturaleza. Aquí en el Mirador de Montserrat podrás hacer cosas increíbles como disfrutar de este hermoso paisaje. Esto fue Que Visitar.